Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mail Ya nadie entrega chocolate Pero me niego a renovarme es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisa Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesía Amar como antes Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la antigua Robarte sonrisa Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesía Amar como antes Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Haber